Hola, hola a todos los que se están conectando, qué rico que a lo que yo me conecta enseguida lleguen ustedes a alegrarme la tarde, a disfrutar un poco de lo que se viene del Miss Universe Ecuador 20-24, la reina que va a representar a este país en México, así es que todo el mundo tiene que estar atento esta noche y el que lo quiera vivir, pero bien sabrosongolo, disfrutando de los mejores apuntes del Miso y de Oscar Zapata, ya saben que se pueden ir a la página de Oscar en YouTube, allá se suscriben, le dan a la campanita y cuando nos conectemos, vamos a estar en vivo y en directo, hablando todo lo que se está viviendo en el Miss Universo Ecuador 20-24, no se les olvide, y también visiten la página oficial de Bajo el Ojo del Misólogo, que es donde están todas las entrevistas que se les hacen a todas las reinas que yo invito aquí para todos ustedes, así es que no se les olvide, ahorita se hizo la publicación de todas las candidatas del Miss Universo Ecuador, vayan a disfrutar de las entrevistas para que ustedes sepan cuáles son las que tienen buena oratoria, porque después no me vayan a decir Miso, porque ganó esta, si esta tal y este tal cual, así es que vayan Chau! 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 No quería hacer top en realidad porque tengo sentimientos encontrados con todas las chicas. Ustedes saben que yo las entrevisté y les agarré un cariño enorme. Pero bueno, tocó, tocó hacer un top para todos ustedes porque me lo han estado pidiendo muchísimo. Así es que les voy a decir quiénes son las candidatas que yo pienso que pueden estar protagonizando la noche de hoy. Ay Dios mío, miren, es un top 12, top 6, top 3. Así está clasificada el ascenso de cada uno, los filtros que se van a realizar. Pero yo les voy a nombrar a cuatro chicas que siento que podrían estar clasificando también. Y ellas son las siguientes. En el puesto 16 tengo a Pichincha. Es una candidata que yo siento que le hace falta mucha fuerza escénica. Que no tiene como el boom, como la garra. Pero es muy, muy bella. Y siento que su estampa, su presencia de mí, se la puede estar metiendo dentro del top. Aparte, en traje de noche sí la sentí bastante elegante. Aunque me tambaleaba un poquito en todo el escenario. Sin embargo, creo que puede ser una buena candidata para meterse dentro del top. Vamos a ver, yo la puse en el puesto 16 como una posible a clasificar. En el puesto número 15 tengo a Región Central. Siempre me ha parecido una reina espectacular. Pero en la preliminar yo siento que me faltó que la persona que la dirigió en las pasarelas no le especificó cómo hacer una buena pasarela en traje de baño. Y cómo hacer una buena pasarela en traje de noche. Se me parecieron mucho. Aparte, el estilismo no fue el más correcto bajo mi punto de vista para ella. Le quitó muchísima belleza, muchísima presencia. El vestido no me gustó. Y yo siento que la pasarela de traje de baño ya fue demasiado como rápida. Le voy a abonar que es una chica súper inteligente y que podría estar metiéndose alto por la entrevista con el jurado calificador. Es mi percepción. Pero igual a mí me gusta mucho Región Central. Me parece bellísima. Y una candidata que se puede estar robando uno de los cupos. Vamos con la número 14. Ay, cómo me duele sacar a esta chica. Mira, pero es el oro. Y me duele, ¿por qué? Porque en traje de baño, a pesar de que ella es de piezas gruesas, una chica que tiene un cuerpazo divino. Que le faltó un poquito trabajarlo en el gym. Pero ustedes saben que Miss Universo ya no le pone mucha atención al 90-60-90. A mí me gustó mucho esta chica porque tiene tanta chispa. Tiene energía. Esa pasarela arrasó. Y en traje de baño me pareció fulminante. Lastimosamente no me pasó lo mismo en traje de gala donde se puso el vestido de la tía Gertrudis. El estilismo no me pareció tampoco correcto porque si la van a alisar, alícenla bien. Si le van a hacer ondas, háganle las ondas bonitas. Entonces allí fue donde ella me cayó. Es una de las candidatas que más me gocé su entrevista cuando tuve el placer de entrevistarlas a todas. Y me parece que también puede ser una buena opción a meterse dentro del top. En la posición número 13. Casi, casi que pisando. Y bueno, yo la tenía dentro del top, pero... Ay, es que me faltó eso. Que ese no sé qué, mi reina morona Santiago. Pensé que su preliminar iba a ser un bombazo porque ella ya viene de experiencias en los satámenes de belleza. El traje de baño me enloqueció. Ella tiene un cuerpazo divino. El look me gusta, pero siento que se veía mejor con el cabello largo que con el cabello corto después que se puso las extensiones. Lasimosamente no se la puso para la preliminar. Este, lo que no me gustó fue su desfile en traje de noche. En la preliminar siento que bajó muchísimos puntos. El vestido no la dejó caminar. La desenfocó completamente. Se sentía nerviosa. Casi se cae. Entonces, al final, uno siempre tiene que buscar a la reina que sepa manejar cualquier tipo de situación. Y yo creo que, aunque el vestido no le favorecía en el momento, igual ella tenía que tratarlo de manejar de la mejor manera para que, obviamente, tuviera una buena pasarela. Por eso, lastimosamente dejo a mi morona Santiago, a mi André, fuera del top 12. Pero tengo la fe y la esperanza de que sí va a clasificar porque es una chica muy fuerte y me gusta mucho. En el puesto número 12, tengo a una gran miss, una gran miss que es Bolívar. Y la coloco en el puesto número 12, a pesar de que su preliminar la sentí como baja de ánimo, como que me hizo falta carisma, me hizo falta entrega. Pero es muy bella, muy, muy bella. Es como dice la comadre mía, la pocajonta de la edición por el cabello que tiene. Es linda, un rostro bellísimo. Tiene un buen cuerpo, considero que tiene un buen cuerpo. Y, para mí, resaltó muchísimo en la pasarela en traje de gala porque, obviamente, ella es de pasarela calmada, serena. Y siento que, en gala, sí lució muy galantosa como tenía que ser. Me gusta mucho. Ella tiene una energía, este, entre, entre frío, caliente. Pero, la chica, ¿para qué la da y puede estar metiéndose dentro del top? Yo la tengo en el puesto número 12. En el puesto número 11, una mujer que definitivamente se comió la pasarela a Sogues. Esa chica se comió la pasarela tanto en traje de baño, traje de noche. Siento que debió de reafirmar su cuerpo. Yo creo que si lo hubiese tonificado, hubiese llegado más fuerte a la competencia porque ella me encanta, arrasa. Tiene unos ojos divinos las miradas de ella, cómo se proyecta en la pasarela. Es lo que me enloquece de esta chica y por eso decidí meterla en el top 12, en la posición número 11. Algo que tiene que, que ella como que todavía, para la gran final, es ir a pasar el entraje de noche. Que sea un poquito más calmada, que no sea tan rápida. Y eso me gustaría. Lo que me gusta de ella, y siento que eso va a ser un bombazo para el jurado calificador, es que ella tiene mucha chispa al momento de entrevistas, al momento de estar en televisión. Conmigo también me la gocé supremamente con ella. Esa chispa, yo sé que el jurado calificador va a conectar automáticamente y la pueden estar metiendo. Digo yo, a mí me encanta, me fascina a Soges y la amo a mi reina preciosa, que la he aprendido a conocer bastante y yo creo que sí se lo merecen. Ok, nos vamos con el puesto número 10. Y es la representante de Quito DM, una de mis grandes sorpresas en la preliminar, porque no me la esperaba tan bombasa. Se lució, hizo un gran espectáculo a esa mujer, se lució completamente, chicos. No hay que decir más, se le ve un cuerpazo, se le ve un rostrazo, el estilismo estuvo a pedir. Me encantó muchísimo cómo se proyectó esta chica. ¿Y qué les puedo decir? Me gustó bastante Quito, aparte cuando tuve la entrevista con ella me pareció interesante. Siento que con el jurado también va a conectar muy bien. Y no sé, a mí me da la impresión de que esta chica incluso puede llegar más lejos, así como también puede salir del top, pero no creo porque yo la vi bastante potentosa. A veces me decía, ¿será que sale? ¿será que no la saco? Pero al final me decidí dejarla adentro porque tiene una excelente pasarela y se ve muy, muy Miss. Vamos con el puesto número 9. No puedo dejar de lado el poder tener a esta negrasa divina y es la negra de la edición. Esmeraldas, qué cosa tan espectacular, una pasarela impecable. Me encantó que le pusieran esos rizos, esas extensiones le quedaron espectacular. Y obviamente lo que más temía era que en traje de baño salió con el pelo muy alborotado y que en traje de noche me la sacaran igual, pero fueron inteligentes y le hicieron un buen diseño en el peinado. Eso me gustó, un buen look le hicieron y eso la resaltó muchísimo. El vestido me gustó, el color para ella también estuvo bien. Es una de las chicas que yo siento que supo diferenciar bastante entre la pasarela traje de noche a la pasarela en traje de baño y eso me encanta en una Miss que sepa diferenciar esas pasarelas. Y esta niña tiene una historia de vida impecable, me encantaría que llegara muchísimo más lejos porque se la merece en realidad, pero ¿para qué? A mí me gustó muchísimo la representante de Esmeraldas, no sé cómo la ven ustedes. Voy con la posición número 8 y es Región Costa. Región Costa es insuperable para mí a nivel de presencia escénica. Siento que lo hace perfecto, que se le ve un cuerpazo. A mí en lo particular el vestido no me gustó mucho. Sin embargo le hizo ver un cuerpazo señores, me encanta su estilismo, su rostro, su presencia. Ella me da todo, me da toda esa vibra bonita. Y aparte fue una de las Misses con las que más me reí, me la pasé, me la gocé rico en la entrevista. Y eso para mí es fundamental, el que haya una conexión inmediata con la reina al momento de poder interactuar con ella. Así es que me gusta cómo se ve en la pasarela. Ella sabe proyectarse, tiene una pasarela exquisita y eso me gusta en una candidata. Aparte el estilismo estuvo correcto, me pareció que su rostro se veía fabuloso en el escenario. Y todo el tiempo yo observé a una Miss de pieza cabeza. Cuidadito con la representante de los Ríos que se puede estar metiendo, perdón, Región Costa que se puede estar metiendo más arriba. Todavía puede llegar más lejos. Ojo con Región Costa que puede llegar muchísimo más lejos si se lo proponen. Vamos con la número 7, Los Ríos. Ahora sí voy con Los Ríos. Ella usó un vestido negro que si bien a mí me pareció espectacular en diseño, más no el color. Siento que si hubiese sido un color más vivo, al contrario, le hubiera dado mucho boom en la pasarela. La chica lució muy, muy bien. Tiene un rostro que a leguas desde lejos a usted enseguida le proyecta y dicen, wow, qué mujerón. Eso me encanta de esa niña que cuando entra arrasa completamente en la entrevista que tuvo conmigo fue una de las más cercanas. Que sentí como que me la estaba disfrutando tomándome el café como una amiga en la sala de mi casa. Y eso me gusta. Me gusta que una Miss me dé esa sensación porque me da seguridad, me da confianza. También tiene mucho contenido y eso es muy importante a la hora de llegar a la competencia y decidir quién es quién. Vamos con el top 6. Aquí sí me fue totalmente difícil, chicos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La del top 6 para mí es Tunguragua. Me encanta en traje de baño. Esta mujer se explotó divino. Lo hizo perfecto. Su pasarela fue bien enfocada. Tiene aire de Miss Internacional. A mí me encantaría que ella, si no gana la corona esta noche, pues lleguen a volver a competir y posiblemente volver a ganar si se prepara mucho mejor. Y les voy a decir por qué. En traje de noche es donde está el pequeño detalle. Uno, ve a la candidata. Tiene buena pasarela. Tiene buena proyección. Pero, ¿qué pasa? A veces lo que llevas puesto no te permite realzar dentro de la competencia. Aunque el vestido si era bonito me parecía como de boutique. Como que algo muy sencillo. El magenta le quedó espectacular. Siento que el arreglo que le hicieron en vestido de gala fue el correcto. En traje de baño, ustedes saben que esa niña se sobró. A mí me gustó la entrevista que tuve con ella. Es bastante despierta. Siento que cuando fue a la televisión también fue muy despierta. Esa niña puede estar colándose en el top 3. Ojitos con ella. Que si las que están arriba no se despiertan. I'm sorry for you con excuse me. Pero Tunguragua las puede tumbar de la posición más alta. En la posición número 5 tengo a Santo Domingo. A mí me encanta el rostro de esta niña porque lo veo muy étnico. Sus ojos son bellísimos. Esta mujer cuando llega al escenario me da la sensación como Pia Alonso Wurzbach. Que ustedes saben que a mí esa reina me da todo más todo con las miradas. Así me las da Santo Domingo. Siento que siempre está enfocada en cómo tiene que hacer la pasarela. Se ve que la preparación fue óptima. Que tiene la regiedad. Que tiene su cabeza metido que la corona le pertenece. Y eso es muy importante. Cuando una reina se cree la dueña de la corona. Eso me gusta. Y yo creo que esta niña con la inteligencia y el despapajo que tiene. Podría lograr llegar más lejos también. Ubicándose en uno de los tres primeros lugares. No sé si llevándose la corona. Porque sí me gustaría. Santo Domingo le falta todavía un poquito más de. Digamos de presencia. Para con lo que lleva puesto. Porque el vestido no me gustó mucho. Pero la candidata sí la da. A mí me parece que sí la da. Y su pasarela es muy buena. Algo que me gustó muchísimo. Es que ella cambió completamente. Todas salían rectas en la preliminar. En traje de noche. Y ella hizo como una serpiente al caminar. Eso me encantó. Porque obviamente me da la sensación de que ella tiene el poder. Que ella tiene la autoridad. Y eso es muy bueno. Nos vamos con la número cuatro para mí. Me encanta Guayas. Lo siento. Pero me encanta Guayas. El rostrazo de tu vida. El cuerpazo de tu vida. El abdomen de tu vida. Esta mujer se nota que se esforzó. Después de muchas críticas. Antes de entrar a la concentración. Porque qué vas a hacer allí. Tú no estás en las condiciones. Te ves muy gordita. Le decían de todo a las representantes de Guayas. Y a mí me parece que llegó. Pero completísima. A dar trabajo. A dar esencia. A dar lo que tiene que dar una Miss. Y me encanta. Me encanta porque también es una chica muy asequible. Ella habla divino. Siento que allí va a ser uno de sus fuertes. Cuando esté hablando ante el micrófono. Porque es muy segura. Y confiada de sí misma. Así es que a mí me encanta Guayas. El vestido sí lo sentí un poco sencillo. Pero no importa cuando la reina empodera el vestido. Y allí fue donde ella hizo su trabajo. Que fue. La reina llevó el vestido. No el vestido llevó a la reina. Así es que me encanta Guayas. No sé cómo la ven ustedes. De pronto sí. De pronto no. No se sabe. Es una reina que también se puede estar coronando chicos. Puede estar coronándose. En la tercera posición. Me van a matar. Pero. Tengo a la representante de comunidad USA. A mí esta chica. Y ya yo lo venía diciendo desde antes. Veo la misma candidata que estuvo en Miss Estados Unidos. No veo avance. La siento. Incluso ahora la siento más top model que reina. Sé que es la favorita de todos los ecuatorianos. O en su mayoría. Para que los represente. Pero a mí no me da así como el wow. Si me entienden. Yo la veo más como top model. La veo como para. Para llegar a una competencia. A top model of the world. Y hacer un trabajazo enorme. Su cuerpo es estilizado. Tiene un rostro bellísimo. El estilismo ha sido espectacular. En traje de noche me pareció muy lujosa. Pero. Este. No me da la sensación. Es cuestión de conectividad. Y no siento esa conexión con ella. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Puede coronarse. Ya que tiene muchas cosas que le convienen a la organización. Dado el caso que se corone. Una ecuatoriana con muchísima fuerza. Pero a mí. Me hace falta como más. Pasarela. ¿No? Porque. Yo la sentí. Este. Como política en campaña. Cuando estuve en traje de gala. Como que. Ay gracias. Los quiero mucho. Quieranme. Porque yo también los quiero. Y no sé. Yo quiero que una reina. Cuando esté en la pasarela. Se enfoque. En ser la mince. No en ser como. Como este tipo que le estoy diciendo. Como las políticos. Cuando están. Gracias amigo. Gracias. Así la sentí yo a ella. Y eso fue lo que me hizo. Ver el bajón. Pero es elegantísima. Eso si tiene ella. Es muy. 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 Muy elegante. Así es que. También se puede coronar. Como le digo. Tiene muchas cosas que le convienen a la organización. No sé mucho de su historia. De vida. Y si tiene historia de vida. Porque. Según entiendo. Nació en cuna de oro. Así es que. No sé que historia de vida pueda tener. La selección del top 2. Ay Dios mío. Aquí. Cualquiera de las dos. Me encanta. Me puede fascinar. Que se corone. Cualquiera de las dos. Voy con la que tengo en la segunda posición. Que me encantaría. Verla coronada. Porque es la hija de la casa. Es la representante de Guayaquil. Es. Una diosa. Una diosa. Maratopic. Y les voy a contar un secreto. Yo a Maratopic. Con la tenía como que. Una reina. Así como que. Como que. Es fuertecita. Y todo lo demás. Pero no me caía muy bien. Hasta que tuve la entrevista con ella. Me encantó su desparpajo. Me encantó esa forma de llegar a la gente. Tan anímica. Tan alegre. Tan descomplicada. Eso es lo que me gusta de ella. Hay mucha seguridad. A la hora de hablar. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Porque al jurado calificador. Obviamente le gusta la chispa. Pero también una reina que tenga poder de persuasión. Que llegue. Conecte. Y te diga. Esto. 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 Y esto. Y uno quede como que sentado. Como que. Ok. Está bien. Eres la indicada para. Para poder representar a tu país. Eso me gusta de ella. Impecable la participación de ella en la preliminar. Pienso. Que pienso que fue la mejor en traje de baño. Ese estilismo. Espero que lo repita para la gran final. Si clasifica. Porque el moño. La cola de caballo alta. Le queda espectacular. Un rostrazo divino. En traje de noche. Si me gustaría que cambiara como el look. Porque el look. Así estilo Diana Silva. Como que no le va. Como que no le va. Y le quita mucha belleza. Y presencia a su rostro. Porque su rostro tiene que ser totalmente despejado. Ya que puede protagonizar la escena. Y comerse el show. Ella tiene rostro. Tiene pasarela. Si siento que tiene una pasarela un poco grand. Pero a nosotros también nos gusta esa chispa. Así es que yo tengo a Mara. En el puesto número 2. A mi me encantó. Es de las mejores entrevistas que tuve. Durante la. Antes de la concentración. Que tuvieron conmigo. Fue la primera entrevista. Fue la primera que me dijo. Ok. Yo soy la primera. Vámonos. Y eso fue delicioso. Nos la pasamos divino. Ella me comió vivo. Y me encanta por eso. Porque una reina que a mi me pone a temblar en una entrevista. Eso a mi me dice. Esta es. Así es que yo la tengo en el puesto número 2. Pero. Lastimosamente para ella. Aunque es una buena posición. Está la representante de Cañar. La experiencia no se improvisa. Fue reina Miss Tierra 2016. Y de el 2016. Ahora se le nota el avance. Tanto físicamente. Tanto en pasarela. Como preparación. Esa mujer habla con una contundencia tremenda. Y eso es lo que me gusta de ella. Llegó. Se posicionó. Y desde el primer día. No ha salido. Ni mal vestida. Ni mal arreglada. Ni mal maquillada. Ella no ha tenido una equivocación. Durante su concentración. Y eso es lo que me hace sentirla. Como la ganadora de la edición. Porque siempre va a resaltar. Y en grupo resalta completamente. En que de pronto veo que no la pueden coronar. O no la van a coronar. O no se puede ganar la corona. En el hecho de que voy a estar muy pendiente de esto. Porque no sé si Miss Universo ya no quiere reinas. Que hayan ganado otras competencias internacionales. Y como pasó en Colombia por ejemplo. Que no quieren reinas de otras competencias. De pronto eso me hace sentirla. Porque esta chica tiene todo para ser Miss Universo. Me gusta. Es completamente experimentada. Y no sé. No sé cómo la vean ustedes. Pero a mí sí me encanta. En traje de baño se ve faulosa. Un cuerpo bien trabajado. Hay mucha chispa. Hay mucha energía. Tiene pasarela. ¿Qué más podemos pedir por Ecuador a nivel internacional? Y por lo menos yo la subiría automáticamente en el top. Si llega a ganar. Es hermosísima. Totalmente hermosísima. Y la siento muy competitiva para el Miss Universo 2024. Chicos este es mi top. Muchas reinas se me quedaron por fuera. Lastimosamente las amo. Las adoro. Pero sentí que hubo más falencias en ellas que en las otras a nivel de preparación. Así es que chicos. Muchísimas gracias por verme. Besos a todos. Se les quiere un montón. Y bueno ya saben. No se vayan a perder. Nuestra reacción con Oscar Zabja en el canal de Oscar. Eso va a estar buenísimo. Así es que no se lo pierdan. Besos y abrazo para todos. Los quiero. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. ArrobaMisoLatino.oficial en Facebook. ArrobaMisoLatino en YouTube, Instagram y TikTok. Si te gustó mi video déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao, chao.